Hola mis amigos, bienvenido a Catálogo Decoración. Dicen que la primera impresión es la que cuenta y cuando se trata de nuestra casa. Esta frase no se queda atrás. Es muy importante crear una fachada que sea una representación de lo que haremos que se vía de nuestro hogar y de nuestro estilo. Cuando se trata de exteriores, uno de los estilos más populares es usar piedra para fachada. Existen muchos tipos que le pueden dar un estilo más duro o clásico y diferente a cómo luce tu hogar. El revestimiento es una técnica en la cual la fachada inicial se cubre con algún material, el cual puede ser de cualquier tipo, desde madera hasta PVC y por supuesto esto incluye la piedra. Revestir no solo es volver a decorar o vestir. También significa transformar, convertir y dar una nueva imagen y vida a tu fachada. Puede ser que el paso del tiempo haya deteriorado la fachada que tenías en tu hogar desde hace mucho tiempo que hayas cambiado después. De todo el tiempo no pasa en vano y los seres humanos cambiamos constantemente y que ahora ya no te gusta tu fachada tanto como antes. O simplemente que quieres que tu nueva casa luzca radiante tanto como tú al poder presumir que tienes un patrimonio probio. En realidad, no importa cuál sea la razón o pretexto que tengas para decorar tu fachada, lo que importa es no lo que la vas a transformar. El revestimiento de piedra te otorga algunas ventajas sobre otros materiales de entre las cuales se puede destacar su originalidad. Así es por mucho que la piedra sea del mismo estilo, ten por seguro que las piedras de tu hogar no tendrán la misma forma y color que las de tu vecino. Otra ventaja es su accesibilidad. No importa en qué lugar del mundo vivas, muy posiblemente podrás encontrar piedra cerca para tu fachada. Y también el mantenimiento es una materia resistente que con el tiempo puede ayudarnos a reducir costos y los procesos de limpieza pueden ser más sencillos y accesibles. Así que ahora que lo has decidido, en Catálogo Decoración te sugerimos algunos pasos para comenzar a revestir tu fachada de piedra. 1. Define el área. Revestir tu fachada no significa necesariamente llenar todo el frente de tu casa de piedra. Puedes combinarlo con otros materiales para dar un aspecto diferente, por ejemplo, con madera, concreto, metal o cristal. Con madera para diseños rústicos, con concreto para una imagen moderna o incluso diferentes tipos de piedra, para diseños más creativos. 2. Puedes revestir solo un muro, las cornizas de las puertas, la mitad inferior de tu fachada o solamente aplicar algunos detalles en zonas irregulares para criar huesos y darle un efecto antiguo. Utiliza tu creatividad. 2. Define el estilo. Al momento de elegir la fachada de nuestro hogar, es necesario que la consideramos como una extensión de nuestro cuerpo. Recuerda que, al final de cuentas, nuestra casa es un reflejo de lo que somos y por lo tanto debemos preocuparnos por su imagen, tanto como nos preocupamos por la pruvia, considerando además que elegir el revestimiento de nuestra fachada es como elegir el outfit que usaremos por un buen rato. Así que debes hacerlo con cuidado. 3. Elige la piedra adecada. 4. Existe una gran variedad de piedras, las cuales tienen una personalidad diferente y al momento de elegir nuestro revestimiento es necesario elegir aquella cuyas características se parezcan más a las nuestras. 5. Por ejemplo, la piedra de río. Refleja tranquilidad y aventura. 6. El mármol es ideal para las casas elegantes o modernas. 7. El granito tiene una apariencia más seria y armoniosa, mientras que la laja refleja aventura y si la combinas con el diseño correcto, también puede lucir muy elegante. 7. El relleno de la fachada también es algo importante. 8. Antes de elegir la piedra de revestimiento, necesitas saber las cualidades que tiene el relleno y procurar que sean idoneas para la piedra que quieres. 9. Algunos materiales como el concreto combinados con piedra pueden favorecer el aislamiento térmico, aunque generalmente se utiliza este material también puede consultar otras opciones. 10. Para reducir costos o para lograr características específicas en tu hogar. 9. Los detalles importan. El toque final de tu fachada es lo darán los detalles que incluyas. Recuerda que cada elemento es muy importante, por lo tanto, debes cuidar meticulosamente cada elemento material, teco o decoración que quieras incluir. 10. La piedra, al ser un elemento natural, puede ser resaltada y resaltar las decoraciones naturales. Aunque también puedes utilizar la iluminación para complementarla, si tienes piedra en colores fríos, lo mejor es utilizar lámparas blancas y si usas colores cálidos en el revestimiento, entonces acompáñalos con iluminación ámbar. 10. La piedra, al ser un elemento natural. 4. Molde las esquinas. Las esquinas sirven para crear contrastes y hacer que tu fachada luzca más ordenada, o bien para fusionar lentamente dos tipos de piedra, como en las escaleras. 5. Tú decides si quieres hacer de ellas tus aliadas o enemigas. 6. Mantenimiento. Para lograr que tu fachada perdura, debes procurar darle el mantenimiento adecuado, el cual puede reducirse a la pieza si la ha instalado correctamente. Recuerda que las piedras son porosas, por lo que al instalarlas es necesario aplicar varias capas de sellador, para que se adhieran perfectamente a la superficie y evitar que sucedan accidentes o se desprendan algunas piedras. 7. Evitar limpiar las superficies de piedras con materiales que dejen residuos, como telas o algodón. Lo mejor para limpiar tu fachada será un cepillo y agua. Con ello podrás quitar el polvo de los poros y que tu casa luzca siempre hermosa. 8. Cont Geoffuk y Jargerстановolo Gracias por ver el video. 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 6. Mantenimiento. Para lograr que tu fachada perdura debes procurar darle el mantenimiento adecuado, el cual puede reducirse a la pieza si la ha instalado correctamente. Recuerda que las piedras son porosas, por lo que al instalarlas es necesario aplicar varias capas de sellador para que se adhieran perfectamente a la superficie y evitar que sucedan accidentes o se desprendan algunas piedras. 3. Evita limpiar las superficies de piedras con materiales que dejen residuos como telas o algodón. Lo mejor para limpiar tu fachada será un cepillo y agua. Con ello podrás quitar el polvo de los poros y que tu casa luzca siempre hermosa. Gracias por ver el video. 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 1. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 9. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. para decorar. En las fachadas funciona igual. Las esquinas pueden servirte para crear límites transitorios, especialmente si tu fachada combina materiales en la cual las esquinas sirven para crear contrastes y hacer que tu fachada luzca más ordenada, o bien para fusionar lentamente dos tipos de piedra, como en las escaleras. Tú decides si quieres hacer de ellas tus aliadas o enemigas. 6. Mantenimiento. Para lograr que tu fachada perdura debes procurar darle el mantenimiento adecuado, el cual puede reducirse a limpieza si la ha instalado correctamente. Recuerda que las piedras son porosas, por lo que al instalarlas es necesario aplicar varias capas de sellador para que se adhieran perfectamente a la superficie y evitar que sucedan accidentes o se desprendan algunas piedras. 7. Evitar limpiar las superficies de piedras con materiales que dejen residuos, como telas o algodón. Lo mejor para limpiar tu fachada será un cepillo y agua. Con ello podrás quitar el polvo de los poros y que tu casa luzca siempre hermosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los estilos más populares es usar piedra para fachada. ¿Qué es el revestimiento? El revestimiento es una técnica en la cual la fachada inicial se cubre con algún material, el cual puede ser de cualquier tipo, desde madera hasta PVC. Y por supuesto, esto incluye la piedra. Revestir no solo es volver a decorar o vestir. También significa transformar, convertir y dar una nueva imagen y vida a tu fachada. ¿Qué es el revestimiento? En realidad, no importa cuál sea la razón o pretexto que tengas para decorar tu fachada. Lo que importa es no lo que la vas a transformar, el revestimiento de piedra te otorga. Algunas ventajas sobre otros materiales, de entre las cuales se puede destacar su originalidad. Así, es por mucho que la piedra sea del mismo estilo, ten por seguro que las piedras de tu hogar no tendrán la misma forma y color que las de tu vecino. Otra ventaja es su accesibilidad. No importa en qué lugar del mundo vivas, muy posiblemente podrás encontrar piedra cerca para tu fachada. Y también, el mantenimiento es una materia resistente que con el tiempo puede ayudarnos a reducir costos y los procesos de limpieza pueden ser más sencillos y accesibles. Así que ahora, que lo has decidido, en Catálogo Decoración te sugerimos algunos pasos para comenzar a revestir tu fachada de piedra. 1. Define el área. Revestir tu fachada no significa necesariamente llenar todo el frente de tu casa de piedra. Puedes combinarlo con otros materiales para dar un aspecto diferente. Por ejemplo, con madera, concreto, metal o cristal. 2. Con madera para diseños rústicos. 3. Con concreto para una imagen moderna o incluso diferentes tipos de piedra. Para diseños más creativos. 4. Puedes revestir solo un muro, las cornizas de las puertas, la mitad inferior de tu fachada, o solamente aplicar algunos detalles en zonas irregulares para criar huesos y darle un efecto antiguo. Utiliza tu creatividad. 2. Define el estilo. Al momento de elegir la fachada de nuestro hogar, es necesario que la consideramos como una extensión de nuestro cuerpo. Recuerda que, al final de cuentas, nuestra casa es un reflejo de lo que somos y por lo tanto debemos preocuparnos por su imagen. Tanto como nos preocupamos por la pruvia, considerando además que elegir el revestimiento de nuestra fachada es como elegir el outfit que usaremos por un buen rato. Así que debes hacerlo con cuidado. 3. Elige la piedra adecada. Existe una gran variedad de piedras, las cuales tienen una personalidad diferente y al momento de elegir nuestro revestimiento, es necesario elegir aquella cuyas características se parezcan más a las nuestras. Por ejemplo, la piedra de río refleja tranquilidad y aventura. El mármol es ideal para las casas elegantes o modernas. El granito tiene una apariencia más seria y armoniosa, mientras que la laja refleja aventura y si la combinas con el diseño correcto, también puede lucir muy elegante. El relleno de la fachada también es algo importante. Antes de elegir la piedra de revestimiento, necesitas saber las cualidades que tiene el relleno y procurar que sean idoneas para la piedra que quieres. Algunos materiales como el concreto combinados con piedra pueden favorecer el aislamiento térmico, aunque generalmente se utiliza este material, también puede consultar otras opciones para reducir costos o para lograr características específicas en tu lugar. 5. Los detalles importan. El toque final de tu fachada es lo darán los detalles que incluyas. Recuerda que cada elemento es muy importante, por lo tanto, debes cuidar meticulosamente cada elemento material, teco o decoración que quieras incluir. La piedra, al ser un elemento natural, puede ser resaltada y resaltar las decoraciones naturales. Aunque también puedes utilizar la iluminación para complementarla, si tienes piedra en colores fríos, lo mejor es utilizar lámparas blancas y si usas colores cálidos en el revestimiento, entonces, acompáñalos con iluminación ámbar. 4. Molde a las esquinas. Las esquinas son esa pequeña hendidora que puede volverte loco o loca al momento de limpiar, pero que pueden ser de gran ayuda para decorar. En las fachadas funciona igual. Las esquinas pueden servirte para crear límites transitorios, especialmente si tu fachada combina materiales en la cual las esquinas sirven para crear contrastes y hacer que tu fachada luzca más ordenada. O bien para fusionar lentamente dos tipos de piedra, como en las escaleras. Tú decides si quieres hacer de ellas tus aliadas o enemigas. 6. Mantenimiento. Para lograr que tu fachada perdura, debes procurar darle el mantenimiento adecuado, el cual puede reducirse a limpieza si la ha instalado correctamente. Recuerda que las piedras son porosas, por lo que al instalarlas es necesario aplicar varias capas de sellador, para que se adhieran perfectamente a la superficie y evitar que sucedan accidentes o se desprendan algunas piedras. 7. Evitar limpiar las superficies de piedras con materiales que dejen residuos, como telas o algodón. Lo mejor para limpiar tu fachada será un cepillo y agua. Con ello podrás quitar el polvo de los poros y que tu casa luzca siempre hermosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!